¿Qué tal amigos de Cancuchando y Contrapunto Noticias? Aquí estamos con Eduardo Galavés, coordinador del observatorio legislativo a nivel Quintana Roo. Así es, así es. Es el observatorio Quintana Roo AC, es una asociación civil que tiene varios capítulos. Uno de ellos es el legislativo, otro es los observatorios municipales y también la observación a nivel de poderes como el ejecutivo también que estamos desarrollando. A dos años de haberse integrado hemos visto, leído, escuchado de los constantes señalamientos que le han hecho al Congreso del Estado, pero sin embargo parece ser gritos en el desierto. Así es. Esto creo que no se ha entendido o a lo mejor no lo han aceptado correctamente cuando señalamos algunos puntos que ellos cometen algún error. Por ejemplo, señalamos en algún momento que hubo un error de procedimiento en la instalación, en una serie de cosas que lo hacemos con el afán de decirles corrijan estos puntos, pero ellos lo ven quizás como una crítica que no quieren asumir porque piensan que son infalibles. No, creemos que hay algunos puntos que están mal los reglamentos, hay algunos puntos que se puede equivocar alguna de las personas y que al hacer la observación se pueda corregir. Sin embargo, hay puntos que si no se corrigen tendremos que empezar ya pasar a la siguiente etapa que sería hacer ya denuncias, que ya algunas organizaciones dentro de este contexto están haciendo denuncias judiciales, incluso hemos apoyado un par de ellas, pero bueno, ya en la siguiente etapa también haremos ese procedimiento de denuncia. Sí, yo recuerdo cuando ustedes denunciaron los altos precios del equipo de sonido, por ejemplo, y hasta ahí quedó. Hasta ahí quedó y eso fue un señalamiento para que el auditor superior del Estado viera que gente especializada, por ejemplo, en este caso de técnicos de sonido que decía que se había pagado un millón y tantos de pesos para hacer una topografía de sonido, la gente decía eso es una vacilada, no existe, eso no, y aparte esa factura, la ingresa una persona ligada al Partido Acción Nacional y que es una de las personas que está cercana al oficial mayor, al presidente de la Gran Comisión, bueno, es para que el auditor diga que quiero ver esta factura, incluso señalamos que tenía errores esa emisión de factura, que el giro que tenía esa empresa no correspondía a lo que estaba facturando, y sin embargo, el auditor no creo que haya hecho ningún señalamiento, ¿por qué? Pues porque depende del Congreso, depende de la Gran Comisión, depende de la Comisión de Hacienda, entonces no le va a hacer una crítica a quien lo puso ahí y yo creo que esto tenemos que cambiar. Y aparte, últimamente se ha estado tocando el tema, 100 millones de pesos se esfumaron con apoyos sociales y no hay forma de comprobarlo. Y eso es un rubro que ya lo ha dicho no solamente el Observatorio, organizaciones nacionales como el IMCO, como Fundar, señalan que ese es un rubro que no le compete a los congresos y que aparte estos presupuestos que se tienen, hemos dicho, son superiores a congresos nacionales como Bélgica y Chile. Y dentro del Estado, dentro del país, es uno de los congresos más caros. Yucatán tiene la tercera parte del presupuesto que tiene el de Quintana Roo y hace su trabajo muy eficiente, entonces no entendemos por qué no se puede hacer esa reducción. Recientemente nos acaba de informar que ustedes metieron un documento al gobierno del Estado y no ha habido respuesta, le metieron un documento al mar del Estado y no ha habido respuesta. ¿No hay frustración de su parte? Espérenme, estoy trabajando y nadie me pela. No, mira, yo creo que es algo que nos hace ver que del discurso al hecho hay mucho trecho y nosotros estamos en la voluntad de que esto no es una carrera de corto alcance, sino de un largo alcance, entonces seguiremos insistiendo hasta que en algún momento se tome en consideración las opiniones que hacemos para poder mejorar esta comunidad. Gracias señor, Eduardo, amigo de Cancún Channel y Contra Punto Noticias, nosotros continuamos con la programación.